Desde mañana 9 de febrero, más de 1.100 brigadistas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, saldrán a realizar el Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2012, tanto en el área urbana y rural. Sí, efectivamente, el día de mañana debemos estar iniciando lo que es, en este caso, una investigación estadística de lo que es el Empadronamiento de Población y Vivienda 2012. Esto tiene como objetivo fundamental conocer, en este caso, las condiciones socioeconómicas de los hogares, que permite, en este caso, al gobierno poder tener información básica para poder aplicar programas sociales. Esta labor, que se ejecutará durante un mes en toda la región Junín y en los 123 distritos, también utilizará el método de entrevista directa y que los jefes de familia tendrán que rellenar esta ficha socioeconómica única. Esto no se desarrolla en todo a nivel nacional, solamente son en nueve departamentos como una primera etapa. Muy posiblemente, en una segunda etapa, también se estén haciendo los demás departamentos. Esto solamente es una ficha socioeconómica, que se hace a través de un barrio censal. Esta ficha la hacemos por primera vez, en este caso, de estos tipos de fichas. Hemos elaborado, por ejemplo, también hemos levantado información también por lo que es para el programa Juntos, a través de un empadronamiento digital, a través de una ficha socioeconómica. Si bien es cierto que este censo solamente se realizará en nueve departamentos, el director del INEI, Junín, William Miguel Chávez, señaló que la labor será ardua de los brigadistas empadronadores. Un empadronador va a tener a su cargo una determinada cantidad de viviendas, que en promedio van a tener más o menos algo de 400 viviendas, por lo que va a trabajar en este caso también en un promedio de un mes. Finalmente, Miguel Chávez dijo que los empadronadores estarán debidamente identificados y con los materiales para su rellenado.